Echo es un framework web minimalista para Go que se caracteriza por su simplicidad, rendimiento y facilidad de uso. Vamos a introducirnos a Echo como framework web para Go. Además de describir las características principales de Echo y su enfoque en la simplicidad y el rendimiento, presentamos también la comunidad de Echo y sus recursos para el aprendizaje y la colaboración. Y es que Echo es un framework web ligero y rápido que se basa en la filosofía de lo que no está ahí no puede romperse, lo que significa que Echo se centra en proporcionar las funcionalidades básicas para el desarrollo web sin agregar complejidad innecesaria. Así que, en cuanto a las características principales de Echo, es que Echo ofrece un sistema de enrutamiento flexible y potente que permite mapear URLs a controladores y acciones específicas, además de que soporta middleware, que son funciones que se ejecutan antes o después de que se procese una solicitud. El middleware se puede utilizar para tareas como autenticación, autorización, registro y manejo de errores. Además, Echo incluye un módulo de validación que facilita la validación de la entrada del usuario. Y es que Echo soporta el renderizado de plantillas HTML con GoTemplates. Además, está diseñado para hacer un framework web simple y rápido. Su API intuitiva y su bajo overhead hacen que sea una excelente opción para aplicaciones web que requieren alto rendimiento. Además, Echo cuenta con una comunidad activa que ofrece apoyo a los desarrolladores a través de diversos canales. Así que, podemos encontrar su repositorio de GitHub como Labstack, que es el usuario, y el repositorio Echo. Y luego, podríamos encontrar también el sitio web oficial dentro del subdominio echo.labstack.com. Así que, vamos a darnos una vuelta por ahí. Nos encontramos en el navegador y vamos a googlear un poco sobre Echo Labstack. De esta manera. Y es que, como primer lugar, nos vamos a encontrar el sitio web, pero también nos vamos a encontrar el repositorio de GitHub. Así que, vamos a pasarnos por el repositorio. Bien, como pueden observar, es un repositorio público, claramente. Y a su vez, podemos encontrar algo rápido acá. Y es que, dice que el último commit que fue elaborado, o que fue realizado, fue hace dos días. Por lo cual, podemos decir también que esta es una comunidad que se mantiene activa. Entonces, podemos encontrar que tiene 121 etiquetas, lo cual es bastante movimiento lo que hay. Y que la última release, wow, fue hace dos días. Además de ello, de que el principal sponsor es Labstack, y a su vez, también tiene 272 contribuyentes. Bien, así como en otros frameworks, también aparece con el 99.tanto por ciento, en este caso 99.9, y el 0.1, otros lenguajes. Así que, bien, esto es Full Go. En cuanto a su documentación, también podemos encontrar en el Readme, donde habla un poco sobre las características a modo de vista general, que son todas estas, y a su vez, del patrocinador, y también los rendimientos que ha tenido respecto a otros frameworks. Ahí lo podemos encontrar. Y a su vez, ¿cómo lo podríamos instalar? Mediante un GoGet, y le damos la dirección de este repositorio en su versión 4. Además, se muestra un pequeño ejemplo también sobre cómo crear una nueva instancia de un servidor, aplicar unos middle words, y a su vez, aplicar una ruta. En este caso, que es en la raíz. Así que, bien, básicamente con i.start, manda a ejecutar un servidor en el puerto 1323. Y luego, básicamente, en la función hello, que está por acá, manda y recibe un contexto por parte de eco, y responde un hello world. Donde se manda a llamar hello, vamos a buscarlo, desde acá, en esta ruta. Quiere decir que cuando se manda a llamar pleca, o sea, la raíz del sitio web, entonces manda a llamar automáticamente la función hello, y responda este stream. Bien, a su vez, con el estado OK, o 200, que es el código de estado del servidor, y listo. Bien, hay diferentes referencias también, lo cual me parece genial. Así que, bien, vamos a ir directamente a la descripción, y es que en la descripción, o en el about, aparece también lo que es el sitio web, el sitio oficial. Si vamos acá, podemos encontrar este sitio web, que está, me gusta su diseño, bastante minimalista, como dice por acá. Así que, vamos a recorrerlo un poco. No tiene un multidioma, por lo que veo, así que eso lo tenemos en inglés. Donde, habitualmente, listan algunas características, en las cuales resaltan del lenguaje en sí, del framework. Y podemos encontrar esto nomás. Bien, vamos a get started, a ver qué aparece. Bien, nos lleva a la documentación, lo cual me parece bastante atractiva. Así que, bien, lo primero son los requerimientos tales, que es, básicamente, aplicar un nuevo proyecto, my app. Luego, inicializamos los módulos. Luego, básicamente, hace la instalación. Y, se prueba, con una nueva instancia, que en pleca, manda a llamar este string, hello world, en el puerto 1323. Muy parecido con, el ejemplo que vimos en GitHub. Lo mismo, sería con un go round, el nombre del fichero .go, para mandar a ejecutarlo. Y este, dentro del local host, o la dirección 127.001, podríamos colocar también el puerto, y mandaría a llamar esto. Bien, también tiene rutas, y demás. Vamos a ir navegando por la documentación, a ver qué tanto, qué tan fluida es. Y, como podemos observar, hay bastante teoría, sube bastante práctica. Lo cual, esto es genial. Porque así, puedes hacer un recorrido, sobre todas las funcionalidades que tienes, sobre todas las características. Y, pues, puedes darte cuenta de información útil, en ese sentido. Y no simplemente ir copiando y pegando código, sin saber para qué funciona. Así que bien, lo podemos observar, y está bastante completa la documentación, lo cual me gusta mucho. Así que, Echo es un framework web minimalista, que ofrece una excelente alternativa, para el desarrollo de aplicaciones web robustas, y escalables. Su API simple e intuitiva, junto con su comunidad activa, lo convierten en una opción ideal para proyectos web que requieren alto rendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!